De Película Se trata de una película que ha dado mucho de que hablar Ha sido controversial desde su primera aparición en festivales como el de Gotemburgo Donde 30 personas abandonaron la sala de cine debido a la calidad y al escándalo gráfico de lo que ocurre ¿De qué se trata la película? De una chica que después de entrar a la universidad a estudiar veterinaria Se ve involucrada en un ritual de iniciación, una novatada como decimos aquí en México Y ella descubre que a pesar de que toda su vida ha sido fanática de ser vegetariana Hay algo en la carne que le atrae Algo más allá del morbo y del escándalo que ha rodeado esta película Y que tiene que ver mucho con la sangre y con lo gráfico de sus escenas Tiene que ver no solo con esa parte, no solo con la parte que los va a hacer estremecerse y estar al filo de la butaca Sino también con la historia La historia a través de la cual la directora y su actriz principal buscan hablar sobre la adolescencia Y sobre el paso a la edad adulta Tomando el tema del canibalismo, sí, porque ella descubre que es canibal Tomando el tema del canibalismo como una vía alterna para hablar de muchos otros temas Como el descubrimiento de la sexualidad La atracción de los cuerpos La atracción por la carne No solo la carne que nos vamos a comer No solo la carne que nos ponemos en la boca Sino también la carne que nos gusta sentir Como decía, no es fácil No se dejen llevar necesariamente por el lado morboso La película tiene mucho que ofrecer Y aunque sean de corazón débil Aunque sean de estómagos no tan fuertes La película vale bastante la pena Porque más allá de lo gráfico Como decía, de las escenas sexuales De las escenas de sangre Y de las escenas de piel arrancada Lo que vale la pena de esta película Es ver las actuaciones El trabajo de fotografía La música Y todo el conjunto Vayan a ver Voraz No se la pierdan Todavía la encuentran en algunos de sus cines favoritos De película No se la pierdan 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 No se la pierdan